Hola, nos encontramos en la Expo Universitaria, más de 201 carreras se van a presentar, así que acompáñenme porque vamos a empezar esta aventura. Nos encontramos con Gladys Alves, por favor cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy directora de Relaciones Institucionales de la Agencia Universitaria. Hubieron alrededor de 2.000 personas circulando por el evento. Muchos colegios son de posadas, pero también muchos colegios del interior. Tenemos un colegio de Virazoro Corrientes, Dulcán del Área, Fachinal, Santa Ana, San Ignacio, El Dorado, Noverá, Apóstoles. En P36 mi nombre es Luciana. Me gustaría saber qué carreras hay, además de las que ya conozco, para tener una orientación más o menos. Me gustaría algo que tenga que ver con contador público o administración de empresas, algo así. Estoy eligiendo una carrera ahora. Contador público por ahora. ¿Por qué la orientación del colegio es así? Economía. Bueno, nosotros somos del Colegio Santa Tecla de Ituzangó y venimos a ver algunas carreras que nos interese y la verdad que es muy lindo porque la verdad yo no tenía pensado qué carrera poder estudiar y la verdad que acá me abrió la cabeza y pude conseguir lo que quería. Juan Marcos de Ingeniería Informática. Estamos acá en el stand del Espacio Universitario. Tum, 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 tum. Puedes elegir entre escografía o tenés el plus para elegir cualquier disciplina. Tengo miedo de pasar de arugüenza enfrente de la cámara. ¿Cuál es la capital de Ecuador? Lima, Quito o Bogotá. Quito. Muy bien, Quito. ¿Te fue bien? Sí, me fue bien. ¿Ya decidiste qué carrera? Por ahora estoy con abogacía y está bueno este espacio porque ahí te podés informar acerca de lo que, al menos lo que vos querés o lo que creés que querés. Nosotros promocionamos dos carreras, tenemos dos carreras. Una es técnico superior en estética y spa, que dura tres años. Y después está la carrera de óptica, técnico superior en óptica y contología, donde básicamente los chicos van a aprender a cómo hacer un anteojo. También estamos sorteando becas, así que los invitamos a todos los que quieran venir. No, de la madera en plan de Obera. ¿Qué te gusta? Me gusta todo lo que es estética, lo que es maquillaje, artesanía y esas cosas. Desde chica, ya con mi mamá siempre aprendí eso. ¿Quién logra contarnos un poquito? Sí, estábamos viendo arquitectura y actuación también, cosas que a mí me gustan. Venimos de Almoforte del CERN 42, de un municipio, o sea, de un pueblo, o de la colonia sería algo así. Estamos muy emocionadas también porque encontrar lo que nos gusta, así que nos reayuda porque nosotras, por ejemplo, si venimos de lejos, donde vivimos no hay muchas opciones y está bueno venir acá para conocer un poco lo que hay. Yo soy el director de la carrera de medicina y estamos en el stand de la Universidad Católica de las Misiones. La universidad tiene varias propuestas, carrera de medicina, la carrera de obstetricia, la licenciatura en psicología, la licenciatura en deportes, actividad deportiva. ¿Estás aprendiendo mucho en el tema de RCP? Sí, estoy aprendiendo bastante. Me gusta aparte la medicina, pero para aplicarla en base a mi carrera, que es licenciatura en actividad física y deportiva, para poder estar también pendiente de los problemas y saber actuar de una manera apropiada. Mi nombre es Carlos Santiago y todavía no, vine para informarme más sobre las carreras que hay en las facultades de acá y para elegir qué puedo estudiar. ¿Y qué carrera te llama la atención, te interesa? Ingeniería en informática. Mi nombre es Morín Igo Lucas y por lo que estuve viendo me gustó la carrera de audiovisuales, puede ser, también la de medicina. ¿Crees tú que, digamos, desde aquí, desde Posadas, se están dando facilidades a ustedes como estudiantes para que puedan seguir una carrera universitaria? Sí, yo creo que sí, está bastante bien planteado el sistema de nivel secundario sería, posibilita mucho a que el estudiante promedio sepa lo que tiene que saber para entrar a una carrera universitaria. Nosotros venimos de la iTunes Igo, de acá corriendo, y sí, tenemos buenas expectativas, o sea, yo por mi lado, no sé, los chicos, yo quiero seguir psicología, así que no sé qué piensan los otros. Yo me llamo Franco y quería estudiar contador público. Vamos a ver el momento exacto en el que anotas. Vamos, vamos. ¿Qué pasa? Mira. Tranquilo, tranquilo, vamos a borrar este video. ¿Cuáles son tus expectativas? Nada, venir a divertirnos nomás y estar con los compañeros del colegio. Bueno, sí, o sea, estoy decidiendo por ahí ver qué onda, qué estudiar. Pablo Lembutz, del Instituto Brandermark. Somos, hace 10 años que estamos, somos los mecánicos dentales que hacemos los paladares y prótesis fijas. Es una tecnicatura que dura 3 años, la salida laboral es a través del odontólogo, sí, el prótesis dental trabaja con los modelos del odontólogo. Y el asistente dental que trabaja dentro del consultorio. Vienen muy estudios llamados en saber un poco más de lo que es tecnología, y lo que nos sorprende es que la escuela robótica se está posicionando, porque le preguntamos si conocen la escuela y la mayoría la conocen en la escuela de robótica. En la escuela robótica lo que se enseña es diferentes habilidades que son necesarias para el siglo XXI. Son competencias, por ejemplo, de cómo pueden ellos, a partir de la detección de un problema, pueden generar alguna solución usando tecnología que abarca diferentes áreas, como puede ser diseño, porque tienen que diseñar la solución, programación, electrónica, robótica. Son habilidades que requieren el chico y los jóvenes para enfrentar de mejor manera el futuro que llega. Soy Facundo, soy del C-42 de Armas Fuertes. Y buscaba algo como las de la fuerza, eso, que más como los chicos de la chacra como yo, me gustaron más lo pesado, lo demás de adrenalina. La propuesta es que se presentan también un preguntado misionero, que son elaborados íntegramente del programa Conozco Misiones, del equipo Mobile Fest, que nuestro coordinador es el señor Cristian Acuña. Y están también los óculos, como le decía mi compañera, de realidad virtual 360, donde también se realizan recorridos con lo que tienen que ver con los viajes que se realizan en cuarto grado por la provincia de Misiones, ¿no? Candelaria, San Ignacio, y eso, Catarata del Iguazú. Gracias.